Y bueno, hermanito, para terminar, como siempre terminamos, muy interesantes los últimos cierres. Mire, mire esta canería, mi hermanito. Tiene un poco de soque, mire. Epa, José. Está animado así, güey. Uy, hermanito, y esta imagen se parece a una gente que yo conozco. ¡Ey! Lengua bífida. Uca, mire la imagen. Ponga aquí la imagen que yo te conozco. Me acordé de unas amigas mías. ¡Juan Pablo! Ay, yo no voy a decir el nombre. Ok, menos mal. Pero las personas que están aquí saben. ¡Eh, eh, eh! ¡Ya! Y no me griten en los oídos. Bueno, deténgase, que le grito. ¡Ay, mandelo a Mr. B! ¡Ya va, busca! Esto no es. Aunque ya no es como si nada... ¡Papi! Bienvenidos a un nuevo episodio. Episodio número 39. El día de hoy, aquí, Josué García. Mi acompañante. 39, güey. Juan Pablo Bastida. El joven Juan Pablo. En Perú, el señor Usca. Prime. Y en Valera, el señor Ricardo Torres Castillo. ¿No? Ricardo Torres Castillo. Lo mezclé. Oh, de maguito. Usted ya se fue fuera de control. Ok. ¿Quién es entonces? Ricardo. Ricardo Torres. Castillo es el que está aquí. Estamos muy contentos por algo que pasó con Ricardo Torres. Bello, bellaco. ¿Cómo está? Bien. ¿Cómo está todo? Hoy no estoy tan cansado. Hoy... Alabado sea el señor. Mi hermanito no está cansado. Si teníamos que grabar hace dos horas. Y se quedó dormido en casa. Me escribió que se quedó dormido. Me eché una pequeña siesta, hermanito. No, larguísima. De esa que usted se levanta y no sabe cuántos años han pasado. Mamá, pues me paré como desorientado como el niñito que se perdió en el counter. ¿Para dónde iba? Para Tailandia. Sí. De Malasia para... Eso. Así me paré. Y yo... Me paré a las... Yo tenía que salir de mi casa a las seis. Me paré a las seis y cuarenta y ocho. Así. Sí, sí. Yo, verga, ¿de dónde vendrá este perro? Y le dije a mi mamá... Mamá, yo me tenía que ir de aquí a las seis. Y eran casi las siete. Pero nada, hermanito. Estamos aquí triunfando en la vida. ¿Qué tal su semana? Bien. Muy buena, huevo. Muy productiva. Qué bueno. Hicimos un tasting. O sea, hermanito, tenemos... La tengo que dar en exclusiva. Ok. Exclusiva. Hemos abierto... Cantina La 20. No, se llama así. Una cantina mexicana. Si usted quiere comer tacos, vaya al... Y va a decir... Y va a decir... Y va a decir el antiguo nombre del lugar donde él trabaja, que ya no se llamaba como se llamaba antes. Vaya a Dua Autograph Collection. Su madre. Eso parece un trabalenguado. Dua Autograph Collection. Activo es el esbricol. Los fines de semana y se va a comer unos ricos taquitos. Para la misina. Como dice la publicidad. Atendió por su propio dueño. Atendió por su propio dueño, mamá. ¿Qué tal esos taquitos? Huevón, bien. Hicimos un tasting el jueves para los dueños. Les gustó. Bello. Triunfamos. El vato y yo. Te sabes que el vato es 100% de California. Ok. Y nada, les gustó. El viernes hicimos preparación. El sábado abrimos. Se vendió bien. Pasé el primer día. A la gente le gustó. No regresaron ningún plato vacío. Ok. No regresaron ningún plato vacío. O sea, todos regresaron lleno. Perdón, no regresaron ningún plato lleno. Tienes razón. O se lo comieron los menzuneros antes de llegar. Posiblemente también. Pero no voy a hablar de los menzuneros porque si hablo aquí me votan. Ay, hable, hable. Controversia. Hable. Tacos de camarón, tacos de cochinita, tacos de carne asada y tacos de pollo. Burrito. Quesadilla. Se llama El Cantinita. El Cantinita. Porque es una cantinita trans. Entonces se llama El Cantinita. Raro. No, no, se llama El Cantinita y no. Bailos Vatos. Sí, güey. El boy dijo que le iba a poner abajo El Cantinita. Bailos Vatos. Bailos Vatos. Y sacamos una salsa picante que se llama Salsa El Óscar. Porque pica. Y la hace el vato. ¿Y cómo es? Esa es la que tiene... Eso tiene picante, no jodas. Hasta sal picante. Esa es la que tiene chile de árbol seco. Ajá. Y la hizo un día. Sí, el día que le hizo tacos a usted y no me hizo a mí. Eso. Y al terminarla dijo que chile. Que chile. No, a él le molesta que chile. Pero ajá, ayer sábado hicieron un yoga. Hicieron un poppy yoga. Primera vez. ¿Hicieron poppy haciendo yoga o qué? No, poppy de cachorro yoga. Ah, ok. Llevaron unos perritos. ¿Y los pusieron a hacer yoga a los perritos? No. Y los perritos hacían la posición del perrito. Porque se quedaban quietos. ¿Cómo harían yoga a los perritos? No, la posición del perrito. En yoga hay una posición de perro. Merda, yo no sé. Es el perro así cuadrado. En pata. ¿Cuadrado en pata? Como le gusta. Josué. Vamos a hacer el gato mecánico y el perro haciendo yoga. Verpe aquí. Verga, marico. Pero pa' mañana. Ay, su madre. Aprete, busca. Hay que hacer un perro haciendo yoga. ¿Y qué más? No, bueno. Pero, o sea, ¿cómo? O sea, tengo mucha curiosidad. No, bueno. Es como que... Lleva a tu mascota al lado y tú haces un abogichón. Y después ustedes se descuiden y el perrito empieza a hacer yoga así. O los perritos empiezan a coger las patas. No, llevan como unos golden retriever y que son como terapéuticos. Entonces la gente se relaja y los perritos le pasan por un lado y lo acaricia y ya. Y las pulgas se las pega. Ay, maestro. Esos perritos están limpios. ¿Usted cree que esos perritos... Son perros, viejo. O sea, perdón. Perro es perro. Perro es perro. Es hablando de perro, maestro. O sea, respeto. Bueno, pero perra del género femenino del animal. No de la... No, ya usted se fue para el culo. Ajá, ¿y qué más? Este, no. Abrimos la piscina, cerramos la piscina. Anoche estuvo tranquilazo. Usted fue a comer allá en el restaurante. No nos vimos. No nos vimos, gracias a Dios. Porque si no, no hubiese dado digestión. Y hoy, Iglesia... Madre, hijo. La banda sonó de la Iglesia como un disco de esmeril. Un disco de esmeril. ¡Oh! Sonó muy bien. Y bueno, me alegra que su semana, su semana haya sido productiva, haya sido laboriosa, haya sido de manera... Básicamente productiva, digamos. Sí. Por cierto, mire mi taza de café. Mire mi taza. Yo no estoy tomando café. Yo estoy tomando cafecito. Y esta, ¿dónde va a salir? Aquí está la broma. Si usted quiere comprar en nuestra tienda, usted va a bythewaystore.square.site. Si no, en el canal de YouTube está debajo de la descripción, está el link. Usted lo presiona y ahí, ¿qué va a conseguir? Nuestra tienda. ¿Y qué hay en nuestra tienda? ¡Ya no había olvidado! Síganos para que sepan cómo no se hace publicidad. Pero en nuestra tienda, cuando usted le dé el link, le va a salir todos los productos que tenemos. Le va a salir nuestro popcorn, le va a abrir nuestras tacitas de café, de peltre. Le va a salir los vasitos, le va a salir la caleta, le va a salir la chaquetita, los suéteres, como usted le diga. Ya, hermanito, no sé qué más. Le daña ir al carrito. Y abajo, para usted suscribirse, tiene una ventanita que dice... ¡Suscríbase aquí a Nero! No, dice, suscríbete para contarte unos chismes. Bueno, si usted quiere conseguir esta taza, ahí está la promo. Vayan y compren. Josué está haciendo los envíos. Y mi hermanito ya tiene varias cosas empacadas ahí. Bella y preciosa. Se va a un envío para Illinois esta semana. Peltre. Yo estoy tomando Fernet, que me brindaron aquí la visita. Un Fernetcito. Ni tan mal. Anda pa' allá, bobo. Anda pa' allá, bobo. ¿Este es cuánto? ¿70-30? ¿70 de qué? ¿70 de refresco o 30 de Fernet? Porque si no, no se lo toma ni su puta madre. No, pero eso es demasiado refresco también. Bueno, pero para pasarla, no es para rascarme. Es para ambientar. ¿Usted qué hizo? ¿Cómo estuvo su semana? Bien. Ocupado. Bien. ¿Descansó? Descansé. Sábado y domingo. Tenía mucho rato. ¿Qué hizo para que le dieran sábado y domingo libre? Yo nada. Ah, no. O sea, en el restaurante movimos los días por cuestión de operación. Operatividad. Qué bonito suena eso. Por cuestiones de operatividad movimos los días de descanso. Y gracias a Dios me dieron sábado y domingo. Tenía mucho tiempo que no me daban sábado y domingo libre. Un aplauso para mí. Y la pasó bien. Descansado, arreglando, pero de verdad descansado. O sea, salí ayer a comer. Y que muy buena cena. El Voice. Va a salir un plato. No, ya. ¿Vio el Voice? Claro, el Voice me atendió. Y vi a Matt. A Matt me atendió también. A Matt me mandó. Yo dije, bueno, vamos a pedir esto. Y cuando volteo venía mal con lo que yo ya había pensado. Ah, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Nada. Estuve a punto de ir a ayer a la Fórmula 1. ¿Y por qué no fue? Marico, es que no me gusta. Y me van a decir. Yo tengo un pana que mataba por ir. Frosty. Frosty se llama. No, no, es un hombre de... Artístico. De videojuegos. Ok. Pero, marico, no, no. O sea, tuve otro pana que fue. Me dijo. Yo vi las entradas y las entradas estaban caras, pero no caras. Ok. O sea, 180 dólares. Si a mí me hubiese gustado, me parece que está... Pero yo escuché algo que me dijeron. Ok, pero me deja de hablar. Obviamente, perdón. Estoy cansado de que no me dejen hablar. Que es un putado de moral. Hijo de putado de moral. No. 180 mil no me parece caro. Porque es como por un concierto y entras en ese precio. Ok. Claro. Pero la cosa es 180 a la entrada. Más parqueo. Más comida. Que allá yo tengo entendido que un agua cuesta como 12 dólares, 15 dólares. Una botillita de agua. Exacto. Que un taco... Por ejemplo de taco. Cuesta como 10 pesos un taquito. Que es una prox. O sea, todos los productos son caros. Es una experiencia. Sí. Como para tacharla en su vida. Ay, fui a una Fórmula 1. Claro. Pero ¿hasta qué punto te gusta la Fórmula 1? Exacto. Y aparte ayer era el pole position. Yo no me iba a ir para pole position. ¿Qué es pole position? Como que la carrera para ver... Compiten ellos solamente por tiempo. O sea, sale uno y los que tengan mejores tiempos se van a ubicar en la posición como van a salir el día siguiente. Ah, ok. Si estoy equivocado, me corrigen los comentarios, por favor. Abiertamente me corrigen los comentarios, por favor. Y sí. Hoy era la buena. Hoy, obviamente, las entradas eran más caras. Hoy. Pero, o sea, había que caminar. Por lo menos tú ibas en carro y el parqueo más barato era el que estaba más lejos y costaba 75 dólares de parqueo. Súmele ahí. 180 más 75. Ya van doscientos cincuenta. Y tiene que caminar como una hora y veinte. Aprocho. No. Si el parqueo más cerca estaba en 150, ¿era? ¿Ciunto veinte? Bueno, cien pesos. Hable, hable. Hable inversión. La mitad de 150, la mitad de 75. Ah, ok. 75. Ese es el que estaba más lejos. Ok. ¿Y el que estaba más cerca? De las casas de alrededor. Ah, parqueándose en las casas. Ah, la gente haciendo business. Está bueno. Claro, es lo que tiene la Fórmula 1. Que tiene la Fórmula 1 que mueve gente. No, y otra cosa que yo escuché era que pagas esa entrada 180, pero adentro, para todos los eventos, tienes que pagar otra entrada. O sea, como que un full pass cuesta un montón de plata. Esos 180 es para entrar al estadio. Pero que hay un concierto en una tarima, hay que pagar. Que aquí está otra persona, hay que pagar. Que aquí están regalando esto, hay que pagar. Amigo. Entonces, claro, mamá, es una era como medio, ¿cómo es que se dice? Medio clasista, porque donde usted llega le ven el brazalete. No, usted no puede entrar aquí. No, esa entrada no. No, usted no tiene que ser. Pero porque hay eventos privados adentro, dentro del mismo evento. Claro, claro. Entonces, obviamente, la bandita era de 180. Como eso es una mierda, que va mucha gente de dinero, la bandita, ah, este es de los baratos. ¿Usted está diciendo barato al compañero que vino y fuera a Fórmula 1? No, fuera. ¿Me están diciendo barato? Yo con 150 o 180. Bueno, más barato todavía. Peor. Ajá. Pero entonces que es una era también que... Juan clasista. Que no... Juan clasista no existe. Que no te dejan entrar a todo. Y que es una era como que... Eso 150 incluye poner el pie adentro del estadio. ¿Usted sabía que eso iba... O sea, que era de esa forma? Sí, pero no quería pagar para ver a Xina. Ah. Oh, yo hubiese pagado para ver a Xina. ¿Y en cuánto estaba para ver a Xina? 150 más. Ah, pero no estaba caro. O sea, 300. Pero no era un concierto tampoco. No, no, era... Tres canciones. Eso al VIP. Si querías pasar a la pileta, ya eran 200 más a la piscina. No, no, pero es que esto es madre negocio redondo. Droga. El negocio... El que he pegado. Nat Geo. Yo sé que era el Nat Geo que pasaba. Sí, sí, sí. Es el monopolio, weón. Marico, pero qué madre platero, weón. Y todo eso sin consumición. O sea, sin nada consumido. Exacto. Pero por lo menos 300 para ver a Xina y vaciar la Fórmula 1. Está bueno. Sí. Creo que fue lo mismo con Don Omar también, porque Don Omar también estuvo. Sí, sí, sí. Vio, 300 para ver a Don Omar y a Xina. Pero qué cantó, dos canciones. Y a Xina estuvo en complemento entre carrera y carrera. Sería 45 minutos. Una hora y media de Xina no está mal. Y vio la carrera. Ahí ya empieza... Claro, ahí no estamos sumando el parking. No, viejo, mire, Fórmula 1. Y de paso tenía los carros, y sus carros pasaban... Ajá. Eso es lo otro. No, viejo. Pero no, es la experiencia. Para la gente que le gusta, esto es la gloria. Claro. Y también hay que estar claro que la Fórmula 1 mueve. Mueve cositas. O sea, hay muchas zonas que tenían los hoteles donde se quedaron... ¿Cómo que se llama? Los equipos. Claro. Pues eso genera money, money. Las casas que están cerca del Harlow, donde fue la pista, alquilaron sus espacios. O sea, sus montes verdes a 30 pesitos y 40 pesitos para parquear su carrito. También la gente se la rebuscó. A mí me ofrecieron trabajar en la Fórmula 1. ¿Sí? Pero era un horario, mamá huevo, como de 5 de la mañana a 1 de la mañana, 35 horas de la hora. No, la semana entera. Ya, ya, ya. A 5 de la mañana. Como a 1 de la mañana. 35 horas de la hora, marico, pero es un platero. Sí, pero era como que 12 días. Porque era toda la previa para hacer previa. ¿Cuántas horas son? Sácalo, cuente rapidito. Pim, pum, pam, pam. De 5 a 5 son 12. Ajá. Y de 5 a 1 son 8. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 6. Dele colaxe, que no quiero ver. No, 6. Hasta de 5 a 1 son 6. Más las 12, 18 horas. 18 horas. A 35. Ahí sí me jodió. Son 300. 5 por 8. Pam, pam, pam. Aquí, música de ascensor. 2. ¿Cuántas dije? 18. 18 por 35. Marico, 630 dólares un día. Y póngale por 12 días. ¿Quieres saberlo? Suéltelo. 7,500 dólares. En 12 días. O sea, obviamente no está mal. No, no, no. Está súper bien. No, no, no. Usted se hizo en 12 días. En 15 días. Marico. Usted, un mes de trabajo. No, no. Ojalá. Ay, por favor. A los muchachos que trabajan con Oswee ya saben cuánto gana Oswee. Mentira. No, todavía no. Mez y medio. Mez y medio. No, no. Honestamente, marico. Usted, usted el año pasado, usted y yo el año pasado lo hubiésemos hecho. No, hasta este año lo hubiese hecho. Lo que pasa es que no podía. Y también, huevón, ver la pela. Está saliendo a la una de la mañana. Pero, ¿qué hacer que, Juan Pablo? Huevón, preparación, setear todos los puestos, a cocinar. Era un catering que venía de afuera y contrata a cocinero aquí en Miami. Entonces, es pre-preparación, armar los toldos, armar la verga. No, marico, cocinando. Yo, como usted me hubiese dicho, yo me hubiese ido. Armar. Esos son los verdaderos amigos que uno tiene. Madre negocio. Usted no hubiese ido, José García. Yo tengo semanas de vacaciones que no me veo. Ah, mi jefe ya no es mi jefe. Ah, ya me puedo hablar de... Ajá. Yo hubiese pedido una semana de vacaciones ahí. Sí, güey. Ay, co, y me pego la semana de vacaciones y me... No me ven después. Y con 1.600 views que tiene el video de Acapella, mendo. 1.600. 1.600. Yo quiero saludar aquí seriamente. ¿A quién? Ronald Oviedo, Oscar Machado, Kevin Moreno, Buitrago, Ignacio del Castillo, Felipe, Claudio González. Son los últimos suscriptores que, valga la redundancia, se han suscrito al canal. ¡Gracias! Tenemos 808 suscriptores. ¡Qué bonito! Gracias a ustedes. Gracias a la persona. Gracias a los que se suscribieron, de verdad. Gracias por suscribirse al canal. ¿Qué tienen que hacer? Suscríbase al canal. Deja la campanita. Muy bien, muy bien. Buen ritmo. Nos gusta. Gracias a ustedes, se suscriban, que compartan. Y nada. De verdad que esto se hace como eso. Estamos a 10 views de llegar a los 1.800 en el video, en el último episodio. A 10 views de llegar a los 1.800. Es de 1.790. Cuando estamos grabando esto, tiene 1.790. Entonces, vamos a leer unos comentarios aquí, ya para entrar en materia. porque casualmente nos dijeron que hablábamos mucha paja antes de hablar del tema. Pero mire cómo me importa. Aquí. ¿Cómo que hablamos mucha paja? Sí, que el podcast duraba mucho antes de entrar al tema. ¿A cuál tema? Al tema que decía la portada. Bueno, pero es una hora. Viejo, pero adelántelo, viejo. Ah, también lo puedo adelantar. Si no le gusta, le da así. Usted, si lo está viendo en el teléfono, en ese acatel que lo ves, que lo estás viendo posiblemente, ese es Motorola. En ese Xiaomi. En ese Xiaomi. Los Xiaomi son buenos, ¿qué pasa? Los Xiaomi son buenos. En ese kiosera le va a dar así, tic, 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 y adelanta 10 segundos. Tic, 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 10 segundos. Y no pasa nada. El tema quizás le aburre. Bueno, lo adelanta. Entonces. Pero gracias por comentar, también le digo. Aquí. Porque uno aprende eso. Margaret Root. Ajá. Bueno, no conocía a ese artista hasta que ustedes hablaron de él. Y nuestra gente le comentó. ¿Cómo no va a saber quién es ese gran artista? Gente inculta. Seguramente sí sabe quién es Bad Bunny. Ah, Bad Bunny sí sabe quién es él. Por eso es que el mundo está como está. Cultura en decadencia. A ver, por favor, y culturícese. Un poquito, por favor. Ah, el Elu ya le llevó el chismecito. Ve que sí estamos enviando chismecitos por la tienda. Si usted se suscribe en la tienda, le sale chisme. Ya le llevó el chismecito. Ya ella sabe qué hizo Juan en la Bolivariana. Eh, a ver, ya. Acapella era anti Red Bull. Ganó fue la God Levin. Tenía toda la razón. Yo me confundí y dije Red Bull, pero la God Levin se la ganó Asesino, un mexicano. Ok. Aquí. Aquí, aquí, aquí. Hay un poco de podcast en su publicidad. Figueroa Renzo. Renzo ya compró. Mete en la tienda y compre, viejo, ya avance. Y suscríbase al canal, Renzo. Ah, que se suscriba igual, para que siga leyendo y siga viendo y nos siga criticando de esa manera. Que también se escuchan las críticas. Hermano, mucha intro de publicidad aburre. Hablen del tema. Viejo, tiene dos opciones. O lo adelanta o compra. Yo que usted compro. Comprara. Yo que usted compro, viejo. Y apoya y vamos para adelante. Esto es DJ Rupi. Ojalá el DJ esté tocando bastante. Te deseamos lo mejor. Besos y abrazos para ti. I love you for it. Veo. Juan Pablo. A ver. Y Juan Pablo. Este con que irá a salir. Eje, manito. Calma. Manito. Ya que estamos hablando. O sea, el episodio pasado ha sido el que más la gente lo ha visto. Está bueno. Está bonito. El episodio en general. Hay mucho feedback. Y eso está. La gente escribe. La gente le responde. Entre ellos se responde. Tú le respondes. Yo le respondo. Nuestro pana. Oscar Prime le responde. Vosotros respondéis. No, ya. Hermanito. Por si hay. Hablando del tema de lo que es crear contenido para YouTube. Hay algo que te lo puse para que lo veamos. Y es que nosotros estamos empezando. Y a día de hoy pues tenemos nuestra comunidad, gracias a Dios, bonita. Claro. Y yo digo. ¿Le ha pasado algún momento? No sé si todavía es muy pronto. Quizás no sé si se lo han comentado. Que le digan que por qué hace eso. O que si no los ve nadie. Que si está perdiendo el tiempo. Le han dicho ya sea con este proyecto o con otro video que usted ha tenido. ¿Alguien le ha hecho un tipo de comentario así? Sí, güey. ¿Ah, de verdad? Sí. No. El hermanito de ese chisme. Usted no te lo esperaba. ¿Quién es el desgraciado? No. O sea, el desgraciado de buena manera. A mí, gracias a Dios, nunca me han dicho. Cuando yo jugaba en cuarentena. Yo jugaba videojuegos a la Play. Y tenía un canal de Twitch. Y tenía una comunidad bonita. Y tenía buenos videos y todo el peo. Y jugaba como cuatro horas diarias. Y a mí, a pesar de todo. O fueron muy coño madres. Porque nunca me lo dijeron. O hablaban paja de mí. Los higueputas. Y no me lo contaron. Pero igual, tampoco no hay problema. Pero no me dijeron. Pare, deténgase. ¿Qué está haciendo? A usted sí. O sea. Hermanito. Te pongo en contexto. No especialmente tiene que ser. Con algo que te apasiona. Que no te da dinero. A lo mejor te lo pueden decir también. O te lo pueden llegar a haber dicho. Hasta con la misma cocina. Como que. José. Búsquese un trabajo normal. Mamá huevo. Se está explotando. Deja esa estupidez. O ahí el que está haciendo plata. Es el dueño. Ahí el que va a tener plata. Es el dueño. Le está trabajando a otro. Puede pasar en ese sentido también. Ok, ok. Que es tu pasión. O sea. Pero ¿cómo le pasó a usted? Eche el chisme. No me dé tanta vuelta. Eche el chisme. Todo el mundo quiere el chisme. No diga la persona. Pero ¿qué cree? Ahí chavo. Me estoy sorprendido. Dele guaro. Suéltela. Ergán. Te vas a estar de menos chismoso. Yo sí soy chismoso bastante. Sí soy. Sí soy. Bueno. Yo comencé haciendo videos. Y trabajé mucho tiempo gratis. Y... Pero yo nunca le dije nada hermanito. No. Tú no. Ok. Tú no. Yo ya me reventó a mí. Pero sí recibí muchos comentarios como que, weón, te están jodiendo. Te están explotando. Ah, porque usted decía videos gratis. Sí. Por exposición. Exacto. Entonces fue como que te están... Se están aprovechando de ti. Estuvo un loco. Tus tiempos. Tus equipos. Te estás trasnochando. Amiga, te cuenta. Entonces, hoy por hoy, yo lo vi y lo entendí. Pero también entendí que yo aprendí mucho, weón. Y que gran parte de lo que sé, esa fue la manera de como que de aprender. Porque yo no he ido a una escuela. Yo no he estudiado cine. Yo no he estudiado fotografía. Y yo creo que si yo no hubiese hecho eso, a lo mejor el desarrollo hubiese sido un poco más lento. Entonces, toda esa gente que en algún momento me llevó a mí a decir eso... Ah, porque fueron varios. Sí, sí, fueron varias personas. Ay, chamo. Hoy me ven y hoy me dicen... Qué bien que te esforzaste. Son un caballo. Yo siempre creí en ti. Qué casualidad. Mi hermanazo de la alma. Ay, el parido. El mejor que hace videos en Miami. El mismo que me dijo hace un año, dos años. Mamá, weón, te están jodiendo. No te pongas con eso. Hoy me dice... Papi, usted es el mejor. Voy a usted. Esto y aquello. Para allá y para acá. Entonces, es como que... Como dice el voice. Cuando le ven los huevos al perro es que dicen que es macho. Por esa razón, quiero que abra el link y abra el video que me pareció... Honestamente, esto no estaba planeado. Yo no sabía que a usted... Verdad. Te lo juro que yo no sabía que a usted le habían dicho eso. Pero si usted abre el link... Es un link que... Es un video de MrBeast que lo vi y dije... Guau, qué monstruo. Para el que no conozca a MrBeast, es uno de los youtubers más grandes a nivel mundial. Sus videos están traducidos al español, al inglés, al árabe, al ruso. Yo creo que es el más grande, weón. Sí, sí. Lo voy a decir uno para no especificar. Y si no estoy, me puede corregir en los comentarios. Ay, que la gente siga pensando lo que le dé la gana. Básicamente, él hace... O sea, en el video él sale hablando de cuando la gente... Con lo que tú dices. Cuando la gente le dijo, loco, estás perdiendo el tiempo, estás obsesionado. Y después que triunfa, ah, que si le echas bola. Sin irnos muy lejos. Con lo que... Con lo que ha pasado ahorita en el último vez... En los últimos seis meses con nosotros en la cocina. Cuando nosotros nos mamamos esos maratones de 12, 14 horas. Que más de a uno nos... Que teníamos el point y teníamos los otros. Ay, ustedes se están jodiendo tanto y esto y aquello. Y se escuchaban comentarios de que se están aprovechando porque no le están pagando lo que es. Weón, hoy gracias a eso somos y tenemos lo que tenemos. ¿Me entiendes? Es el esfuerzo. Exacto. Y ahí es donde llega la gente. Cuando yo te vi lavando platos, yo sabía que te ibas a llegar a... Cuando yo le iba a ir lavando platos, le dije, epa, ve cerro, está abullado. Ajá, sí, va. Entonces, y se escuchan comentarios de gente que está, por lo menos en Venezuela. No, para que yo me voy a pasar mierda. O sea, ya lo que hacen es joder si lavando platos. Entonces, cuando lo ven a uno... Triunfar o por lo menos bien. Ay, yo sabía que lo ibas a lograr. Mira, vamos a ver el video. Pero porque hay algo que es muy importante que es, que lo estaba viendo la otra vez y era que decía, el esfuerzo que tú le pongas a algo, así va a ser lo que vas a recoger de ese esfuerzo. Como el fruto de ese trabajo. Exacto. Si usted se aplica media hora, pues no espere hacer mayor cosa. Si usted le mete dos horas, tres horas, cuatro horas a esa cosa adicional que usted está apasionado, obviamente va a haber resultados. Muy buena analogía, hermanito. De verdad, de verdad. Avance con el video. Aquí está el video. Busca, aquí vamos. Entra video. Ahí, ahí, ahí está. Son las pequeñas cosas y, marico, como tú mismo lo viviste o lo estás viviendo, de que ahora tú le estás haciendo videos con Focus Media a gente grande, a gente que se mueve y en el poco tiempo que tú tienes, porque es poco tiempo, que tú no tienes mucho tiempo con la compañía, pues ya se han visto los frutos de ese esfuerzo, de ese tiempo gratis que usted fue, que solamente no fue a perder tiempo, fue a aprender, fue a que lo vieran, fue a todo. Entonces, obviamente eso es aprendizaje. Totalmente, güey, entonces... Y el siguiente... Vamos a ver uno que no está en el guión, que quiero que escuches antes de seguir. Ya me embocaron. Un video de Grecia insultándome. No, no, no. Es algo hablando parecido. Pero es eso. O sea, cuando nadie cree en ti, y puede pasar algo en este canal, a nosotros nos hacen comentarios que somos unos locos. Sí. Y que esto, ah, nadie los va a ver y... Me dijo, yo no sabía, hermanito, cómo ver los comentarios de TikTok. Y hoy me enseñaron... ¿Por qué no sabías los comentarios de TikTok? A mí hoy vi a Wilmer, que tenemos que hablar de Wilmer de la inteligencia artificial. Ajá. Tenemos que hablar de él ahorita cuando cortemos el podcast. Ah, ok. Uy, ¿qué pasó? Y me dice... Si quiere el chisme, ya sabe. Y me dice, te dejé un comentario en TikTok. Y yo le digo, yo no chequeo TikTok. O sea, el que tiene el acceso a TikTok es Oscar. Y yo digo, yo ni sé... Y me enseñó... Mamá, huevo, TikTok es una masacre. A nosotros en TikTok nos tienen acribillados. Ay, vamos a leerlo. Pero ahorita... Al final, al final, tranquilo. Ahorita leemos uno, pero escucha este. Las claves del éxito son cuatro. Una. Ame con locura lo que usted escogió hacer. Dos. Trabaje como un burro. Tres. Tenga un talento para eso. Y esas tres cosas crean el cuarto milagro, que se llama la suerte. Y la suerte solo acompaña a los que tienen estas tres. O sea, mucha gente, y lo hablamos en un principio. No, que Josué ha tenido suerte. Josué se ha parado todas las mañanas como un animal a darle y a echarle bola. A trabajar. Y ama lo que hace. Porque hay dos... O sea, hay una vertiente que cuando tú haces algo por obligación... O por dinero. Bueno, por obligación y dinero, es verdad. O por amor. Y que eso trae dinero. Claro. Y esa es muy bonita porque... Es algo tan nice cuando usted aplica las primeras tres. Y lo otro, para mí, no es suerte. Lo otro, para mí, es cuando le llega la oportunidad. Como usted ya está trabajando, usted ya está preparado para la oportunidad. Entonces, ahí usted agarra la oportunidad y la toma. Usted todo este tiempo que... Yo lo voy a dejar en la calle con lo que voy a decir. Pero usted había tenido la oportunidad anteriormente de crecer en la industria de la cocina. Y usted no había querido personalmente. Por circunstancias que ahora agradece o no lo que tenía que pasar, usted a día de hoy tomó la decisión. Pero usted se estuvo preparando para... Inconscientemente, usted estuvo aquí, estuvo allá, en este lugar, en este otro lugar, estuvo trabajando, no perdiendo el interés por seguir trabajando. Uno, porque obviamente es lo que le genera más dinero. Pero dos, usted sabe que en el fondo, aunque no sea su máxima pasión, lo lleva bien y usted es feliz también ahí. Sí, es. No está todo el tiempo grabando, pero está feliz haciendo cocina. Y le salió una oportunidad y usted se estuvo preparando para eso inconscientemente. ¿Por qué? Porque siguió trabajando. Entonces, a veces las oportunidades llegan y uno no sabe cómo actuar. Pero es porque quizás hay gente que está esperando, no, que baje, que baje. Yo hago mi canal y yo estoy esperando que venga alguien y vea mi canal y se vaya a viral en el segundo episodio. Exacto. Y eso no es así. O sea, es mucho esfuerzo, es meterle mucho. Y todo ese tiempo que usted cree que no está viendo frutos, es porque usted está preparando para cuando venga la oportunidad. Yo creo que es una de las cosas más importantes. ¿Qué es lo que tú me envías? Lo otro, el detrás de escena de los videos de MrBeat. Ah, bueno. Y los detrás de escena del video de MrBeat es brutal. O sea, es una maquinaria demasiado grande. Y este lo vimos antes de comenzar. Y yo te digo, el video está apareciendo en pantalla. Yo te digo, es que no hay manera humana de que se ha hecho corra eso con dos personas. Como nosotros. Pero, ¿qué pasa? Yo, el video, como pueden ver, eso parece un estudio de televisión. Y eso es para YouTube. O sea, eso no es para BBC, para los canales de aquí de Estados Unidos. No, no. Eso es para YouTube, para su canal de YouTube. Entonces, lo que hace este carajo es brutal. Y no sé si es humildad o no sé si es para que lo vean natural. Pero el mostrar ese tipo de cosas. El que él hable de la manera como hable. Y decir, bueno, esto. Él tendrá sus cosas. Bueno, tendrá sus cosas como todo el mundo. Ah, como todo. Pero es creer y es esfuerzo. Es no parar. Es no parar. Es no parar. Es pim, pum, pam. Ritmo. Pim, pum, pam. No, y meterle toda la energía posible. Porque él fácilmente se puede quedar con que, no, yo voy a hacer videos en vivo, streaming. Y ya, me voy a quedar ahí. Y va a hacer billete. Obviamente. Y le va a ir súper bien. Sí, sí, 100%. Pero no, huevón. Es meterle más, comprar esta pantalla, comprar esta verga, armar un estudio, alquilar un local, crear un warehouse, pan y crecer. Que, huevón. No quedarse con eso. Exacto. Y tiene compañía. Y tiene restaurante. Y no sé qué, bueno, tenía. Tiene barritas energéticas que la venden en todos los Walgreens. O sea, es una locura como el hecho. Y es como que en la zona de confort. Que fácilmente lo puede hacer. Sí, 100%. Maigo, cae uno con un salario. Eso es lo que iba a decir. No, nosotros hemos estado a punto de caer. Porque yo ahorita, yo no vivo de esto. Yo vivo de la cocina. Me va muy bien. A usted le está yendo muy bien. Y nosotros esto lo podríamos dejar de hacer. Exacto. Si esto, si nosotros pensáramos que este proyecto fuera por dinero, ya lo hubiésemos parado. Nos llevamos 39 episodios. O sea, 39 episodios equivalente a 40 horas gratis. 40 horas es lo que uno hace. 40 horas que es lo que se está viendo. Lo que se está viendo, más lo que se edita, más lo que no sé qué. Más lo que tardamos en montar, en setear, en todo. O sea, póngale que sean el doble. 80 horas. Y hoy estamos fresh. Pero, weón, hay días que estamos... Reventados. Esbaratados, esbaratados. Mamá, weón, que no valemos para nada. Que no valemos para ni para echarse un videojuego o jugar algo. Para uno desestresarse. ¿Usted llegó a jugar algún tipo de videojuego? Candy Crush, Mario Kart. Yo jugaba, a mi gente de San Luis, yo jugaba donde la señora Elsie. Ay, su madre. Jugaba, llegué a jugar fútbol, FIFA. FIFA. Llegué a jugar... No llegó a jugar los juegos de Facebook. Los hotelcitos, el Java. El de la mascota y el de los pececitos. Que uno tenía como unos pececitos, ese. Llegó a viciarse. A decir, estoy vici... O sea, no adicto, pero es como que tengo que meterme todos los días, por lo menos, para ver la pecera, para limpiarla. Claro que sí. Marico, que yo me acuerde, no, weón. Bueno, pero para poder subir de nivel había que limpiar la pecerita, echar el no sé qué. Yo me acuerdo, yo también lo jugué. Sí, 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 sí. Pero así de vicio, de vicio, de vicio. Llegó a gastar dinero. Comprando moneditas y cosas. Sí. No. ¿Pero porque no lo tenía o porque...? No, no. ¿Saben con qué me envicié yo feo? Con el billar. Ah, es verdad. Estando en Venezuela. Y aquí, cabrón. Sí, con Mo y... Mamá, hoy nos arrancamos los pelos jugando billar. Y después aquí, estando en la cocina, jugábamos billar. Jugábamos billar, ok. Con el billar, sí. ¿Por qué lo digo? ¿Por qué? Hubo un padrecito... ...que se gastó en tres años 40 mil dólares. Su madre. En Candy Crush y en Mario Kart. Habrá la noticia y léala, porque si la leo yo... Colapsamos. Colapsamos. A ver, ¿dónde estamos? Aquí estamos. El sacerdote católico de Potston, Pensilvania, enfrenta cargos de robo y otros delitos relacionados tras utilizar una tarjeta de crédito parroquial para gastar más de 40 mil dólares en juego de teléfonos móviles. Verga, padre. Usted es un coño en madre. Y de paso le dicen reverendo. Reverendo y juez. Reverendo y juez. ¿Qué es lo que? El reyendo Lawrence Cossack, de 51 años, sucumbió a la tentación de juegos adictivos como Candy Crush y Mario Kart, incurriendo en este asumo durante tres años. Esta información fue revelada por los fiscales del condado de Chester, quienes han llevado a cabo la investigación. Tras pagar una fianza de 250 mil dólares... Menden el billete que tiene esa gente. Cossack fue puesto en libertad. La arquidiócesis de Filadelfia, a través de su portavoz, Ken Gabin, informó que Cossack fue removido de su cargo de la iglesia St. Thomas More y se encuentra en licencia administrativa desde noviembre del 2022. Verga, padre. Una raya más para los padres. Marico, qué loco. O sea, qué loco el no ser consciente de que no te van a pillar, de que estás usando una fucking tarjeta de un lugar para jugar Candy Crush. Ahí está hablando de padres, ¿te sabes qué está? Pablo, nos deja con los chistes. Está el pastor en la iglesia y entra el mochito. Y llega el pastor y dice, bueno, sal mocho. Y el mocho se le dice... Malísimo el chiste, malísimo. Está malo, cuñito, el chiste. Bueno. Música aquí malísima. Dele 15 segundos así para atrás al video para que escuche el chistecito. Para que escuche el chistecito. Entonces. ¿Qué? Ya lo entendió. ¿Entendió el chiste? ¿Le dijo fue el chiste? ¿Qué edad lo escuchó? Ah, ya. Sal mocho el coñito. Ajá. Ok, imagínate. ¿Qué opinas de eso? Marico, ese padre es un coño madre, weón. Por lo menos se imagina que se lo gastaran OnlyFan o otras cosas así. Madre raya también. Verga, weón. ¿Pero cómo vas a gastar 40 mil, Luca? ¿Gaste 10 mil? Y compré comida. Que fue el equivalente de 13 mil dólares al año en Candy Crush. Marico, pero qué buena adicción, weón. 40 mil. Más de 40 mil. O sea, para usted tener el criterio de poner el número de tarjeta. Eso es lo que digo. O sea, me imagino que esa tarjeta se la darán para gastos. Pero va a haber un punto donde usted tiene que reconciliar. O sea, los gastos. ¿Qué coño está haciendo con los gastos? Pero estamos hablando de Paz. Cuando vea... Ah, Apple Pay. Claro. Boom, Candy Crush. Marico, madre. Qué vergüenza, weón. Vergüenza total. Total, total. Pero bueno, hermanito. Es lo que tiene. Coincidimos con las cosas ahí... Verga, padre. ...en nuestro guía. No, yo creo que ya, hermanito. Hermanito, creo que hay algo más. Si leo un poquito. El Salmo 8. Salmo 8. ¿Qué más es la otra? Es la siguiente, papo. La lluvia. Ah, la lluvia. Pero esa no me llegó. Marico, otra vez volvemos a lo mismo. Dele real, abrir, leer más. Estoy ahí, Josué García. Ah, no, aquí está. Ay, Dios mío. Esto es no prepararse y no tener compromiso con el programa. Se están dando cuenta. No hay compromiso. O sea, me siento indignado que no hay compromiso de su parte para leer el... Y del Salmo 8. ¿Ustedes se acuerdan de qué? Ya, Mariano, el pobre Mocho está lloviendo y está fuera de la iglesia. Yo me imagino al Mochito saliendo hacia la iglesia. No, el padre me mandó a salir. Porque tiene muleta. Me imagino al Mochito. Ah, Mocho. Pero puede ser Mocho de los brazos, ¿no? O Mocho de él. Mira, usted sabe que... ¿Puede ser Mocho de los brazos, no? No. ¿Cómo es? Y así como se llama. De las patas. Manco. Usted se monta en el taxi, está Mocho del plazo. Ay, guau, sí. Es una anécdota buenísima. Ahí en Valera, donde nosotros somos, había un centro comercial, el único centro comercial que había. No, está el Ediví. Bueno, pero el grande, el único centro comercial grande que había cuando yo estaba allá. Y, ¿cómo que se llama? El... La línea de taxis era como del centro comercial. Y había un señor que literalmente no tenía las estrellas, o sea, no tenía el antebrazo. El antebrazo. Tenía nada más. Como que los taquitos. Como los taquitos. Y ese hecho manejaba carros sincrónicos. Un corolla sincrónico. Un Corsa, un Corsa. Ah, un Corsa. ¡Pum! ¡Pum! ¡Marico! Eso era... Yo me monté una vez con él nada más por el morbo. Nada más por el... Y la adrenalina. Lleva así más cagado. Y era bien amargado el higüe. Demasiado grosero. Grosero y amargado. Se parece a uno que yo conozco. Sí. Pero es Mocho también. Una vez... Es Marco también. No. Ay, yo iba a decir algo, pero le digo, ahorita no nos cortemos. No es Mocho, pero... Ay, 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 ay. No, el boy sí me es harta. Ajá. Yo me monté una vez con los muchachos. Éramos como cinco. Ajá. Y nos montamos puros para ver al viejito manejar. Y se fue para la iglesia y le dijeron Salmocho. Salmocho. Mira, ¿esta lluvia negra es qué? ¿Lluvia negra? Lealo. Una lluvia negra cayó sobre Lagunilla. Vergación, mijo. Vergación, mijo. En el Estado Zulia, cerca de dos... Cerca de las dos de la tarde, luego del jueves... Ajá. ¿Qué pasó? Ya va a quedar la coñeta metida como nerviosa. Está todo bien. Cerca de las dos de la tarde, ¿qué sorprendió a su habitante? Según el medio, el regional, los vecinos mostraron sus recipientes llenos de agua con partículas de polvo de color negro. Ok. En horas de la mañana, el cielo sobre Lagunilla se tornaba oscuro. Este fenómeno suele ocurrir cuando la atmósfera está cargada de partículas de polvo con ácido sulfúrico y nitroso. Ok. Formada por combustible de combustible... Por combustión de combustibles fósiles como el carbón y el petróleo, según fuentes documentales. No es la primera vez que pasa, entonces. Debe ser feo estar así que le caiga lluvia negra. Hay gente que le gusta otra lluvia. No, no mentira. No sé, déjelo vulgar. ¿Qué he dicho yo? ¿Qué he dicho yo? ¿Qué hace usted si le está cayendo lluvia negra? Yo lo que digo, verga, yo estoy bien salado. Ni la lluvia. Yo estoy bien salado. Pero bueno, eso la puse para que... Un poquito de... Para que veamos lo que está pasando en el sur, ya mardito. Y bueno, hermanito, para terminar, como siempre terminamos, muy interesantes los últimos cierres. Mire, mire esta canería, mi hermanito. Tiene un poco soque, mire. Epa, José. Uy, hermanito, y esta imagen se parece a una gente que yo conozco. Uy, la lengua bífida. Uy, mire la imagen. Ponga aquí la imagen que yo te conozco. Me acordé de unas amigas mías. Juan Pablo. Ay, yo no voy a decir el nombre. Ok, menos mal. Pero las personas que están aquí saben... Eh, 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 eh. Ya, deténgase. Y no me griten en el oído. Bueno, deténgase, que le grito. Ay, mandé la de Mr. V. Ya va a buscar. Esto no es. Nah, ya se complicó, Juan Pablo. Ya, ya la tuve. Momento reflexivo. Venga, pelado. José, no me dispare. Y yo pensaba que me iba a disparar. Ok. Manténlo privado hasta que sea permanente. Aquí hay... ¿La reflexión del día cuál es? Eso. Manténlo privado hasta que sea permanente. Aquí hay... Cinco. Cinco cosas. Iba a decir 15 otra vez. Es que... Cinco cosas que debes mantener en secreto. Número uno, o number one, por si no habla español. Ok. Mantén tus planes para ti mismo y evita compartirlo con los demás. Tus metas son preciadas, así que manténlas a salvo de la influencia de los demás. Esto me acuerda a mi amada Denise Mateus que cada vez que hablábamos de un plan o de algo me decía, Juan Pablo, y todavía, pero no le cuente nada a nadie. Y hasta a mi mamá. Y mi mamá es muy malandro porque yo le digo, mire, le voy a contar algo que... Tú no le cuentas a nadie. Nada más, weón, y no lo cuenta, weón. Bien. Hasta con la misma Jocelyn a veces pasaban cosas y Jocelyn le decía, ¿usted sabía? Yo sabía como hace dos semanas. Por lo menos cuando vino Ricardo en el 2010, que él llegó de sorpresa, mi mamá sabía desde el día uno. Pero es verdad porque era sorpresa para ella. Sí, pero como quiera, ambas hemos tenido situaciones que yo le digo, no cuentes nada hasta que se dé y no lo cuenta, weón. Bien. Muy bien. Y yo soy así con mis cosas también. Ok. Últimamente, ahí, últimamente he tirado como coñacitos como para generar ahí una expectativa, pero no doy mucho detalle de lo que va a pasar. Ok. Muy bien. Primera cosa. Evita discutir los aspectos privados de tu vida como tus rutinas diarias o hábitos personales. Tu privacidad es importante, así que mantén los detalles de tu estilo de vida exclusivamente para ti. Eso nunca lo había escuchado, la verdad. O sea, usted cuenta todo lo que le pasa en su día. No, pero la rutina, o sea, como que lo que hago en par de cosas, pues lo veo muy normal. No lo veo necesario como decir, me paro a la mañana, hago esto, hago lo otro, me leo un libro cuando tengo chance, Pero nunca has pensado en que llegues y le digas a alguien, no, hoy fui al gimnasio y en la tarde y como generar esa rutina en otra persona y que la otra persona ya sepa todo lo que tú haces y en algún momento te pueda joder. Ah, yo sé que José va todas las mañanas por el gimnasio. Que me ha secuestrado, que todavía no soy famoso, relájese. No, 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 nunca lo he pensado. Por eso me sorprende porque no, es la primera vez que he escuchado varias, o sea, he visto varias imágenes o he leído sobre temas así parecidos y es la primera vez que habla de la rutina como tal. O sea, obviamente no cuento todo, o sea, si tengo un peo a veces ni lo cuento a nadie porque no es necesario. Pero lo de la rutina me llama la atención. Tú has visto esas historias de Instagram que dice 10 cosas que no sabes de mí. Color favorito, signo, sexo, pan, comida favorita, país. Ahí está diciendo hasta todo. Ahí te pueden hasta hackear las cuentas de banco. Ay, verdad. Oye, Maguito, es inteligente. Maguito, porque las preguntas de seguridad como son. ¿Dónde conoció a su primer novio? En, ¿dónde fue que? En Corriente, en Rosario. Y ya cuando usted va para la pregunta de seguridad, cuando pregunte, sin plata, sin plata y lo secuestra y me lo lleve a Miami. ¿Cuál es tu héroe favorito? Exacto, cosas como esas. ¿Verdad, hermanito? Muy bien, hermanito. Mira, el tonto sí sabe el bobo este mongólico. Ay, no, mentira, mentira, No me ofenda porque se cagó, ¿no? Sí, me echa madre jarta. Me dijo, me dijo, coño, y José apretó, ¿no? Y yo, bueno, tonto, y evita discutirlos con los demás, especialmente con extraños. La familia es un lazo sagrado, por lo tanto, protégelo, manteniéndolo dentro de la familia. Yo creo que esas cosas de estar contando todo, al final no queda nada bueno y hay que ser como que muy selectivo a quién se lo cuenta. ¿A quién le cuento y a quién no le cuento? Mucha gente va a decir, este dicho es tremendo estúpido o... Hay gente que no le parábola a eso porque... Y es válido porque se les da a si lo cuenten, es válido, pero, pues sí. O sea, hay gente que tampoco... Eso depende de los gustos, básicamente. Claro. Astente de proclamar tu superioridad espiritual, espiritual o intelectual sobre los demás. La humildad es una virtud, así que deja que tus acciones y conocimientos hablen por sí mismos. Yo tengo... No sé si un problema, un defecto, y tú lo sabes, aunque a mí me cuesta mucho saber recibir el reconocimiento. O sea, a mí me da como pena, weón. A mí es como que me digan, ah, quedó muy bien. A mí esa mierda... O que me pasen al público. Uy, a mí también. Weón, el martes grabamos una sesión ahí y obviamente nosotros... Y yo hablo... Eso es otra cosa. Yo hablo mucho de nosotros. Estoy yo solo ahí con mi camarita como un infeliz, pero yo hablo de nosotros y me llaman. No, y Juan, que están dirigiendo los muchachos, que están dirigiendo el video, Focos Media. Weón, yo no sé ni qué decir, manico. O sea, a mí eso me cuesta mucho, igual con la cocina, que, ah, que quedó bueno, que esta era... O que me lleven para la mesa. Mire, cuéntenle a las... Yo puedo ir por iniciativa propia a saludar, como fui a saludar a mi amigo William, pero ya eso es otra historia. Pero, pero, ¿sabes qué? A nos pasó en un evento que hicimos una cena privada y dijeron saquen al chef y yo no quería salir y yo salí y dije hola y dije chao y me fui. Yo no pude decir si le gustó la comida y todo el mundo estaba delicioso, muchas gracias, no sé qué, bla, 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 y yo así colapso. O sea, yo colapso. ¿Sabes de qué me acuerdo yo de ese día? ¿De qué se acuerda? Nosotros decíamos que llevaba postre y compramos unos macarons y nosotros ni probamos esa mierda. Y la gente dice ay, los macarons están increíbles. ¿De qué es el verde? Y José y yo nos miramos y... Pistache. Y José dijo como en su cabeza pistache y dije limón, que menos mal que no contestamos al mismo tiempo porque... Pero, es como que esa que nos conocemos tanto que los dos nos quedamos que yo dije el que reviente primero ese es. Ese es el sabor. Y si usted lo come y es de limón y pero sabe pistacho no y pero sabe pistacho sí señora pero lo bañamos en un baño de limón pero lo que pasa es que no se siente. Yo digo que madre está pasando pero si a mí se me hace también difícil cuando aceptar como un agradecimiento un piropo en sentido de que está buena la comida y yo ah, está bien. O sea... Hablando de piropos ¿Usted ha dicho piropos así, sádico, sádico, sádico? ¿Nunca? ¿En su mente? No. Ay, vayita, sea serio. Ok. Ni a la cuñadita así, malandra así. Pero un piropo por joda. Es que no, está como el queso sin sal. No, es que por joda yo puedo decir joda de los piropos de los clásicos. ¿Como cuál? Estoy charlando de recordarme porque no me acuerdo de ninguno. ¿Cuñadita qué piropo le ha tirado a Josué? No, a ella no. Ay, ay, ay. Pero a nadie. O sea, piropos como tal. O sea, estoy tratando de hace que decir no. Ok. Pero si uno se sabe los piropos. Claro. Los del albañil y esa cosa. La quinta. Piropos del albañil. Resiste la tentación de alardear de tus logros y retratarte como un héroe. Las acciones hablan más que las palabras. Así es que deja que tus logros hagan la conversación. Lo típico. No hable tanto. Y trabajé más. Ahí, una vez yo escuché algo y creo que lo hablamos en el colegio donde yo estudiaba, que nosotros estamos acostumbrados a esta ideología. Al yo, al me, al mí y al conmigo. Yo hice, me gané, mi empresa o conmigo todo va mejor. Entonces es como que yo, me, mí, conmigo. O sea, eso es como que el denominador común del ser humano que todo es yo. Todo es yo. Entonces es más lindo. Lo vio en un TikTok. No, no lo sabía. Eso lo enseñaron a mí en el colegio. Y por eso yo creo que yo tengo esa mentalidad de siempre estar nosotros, nosotros, nosotros. Y por eso una vez creo que se lo dije a Juan y no sé si te lo dije a ti también y si no aprovecho y te lo digo. Yo digo, me molesta mucho cuando Josué dice yo hice, yo pedí, yo compré. O sea, es más lindo y habla mejor de la otra persona cuando dice nosotros. Así lo haya hecho uno y uno sabe quién lo hizo y la persona que lo está recibiendo sabe quién fue que lo hizo. Pero entonces es mejor dejar el yo, el me y el mí conmigo que empezar el tú, el té, el ti y el contigo. Ay, papá, mire. Sígame para más. Sígame para más. Pero ¿cómo es el té, el mí? El tú, tú lo hiciste bien, el té, te felicito, el ti fue gracias a ti y el contigo es contigo estoy como que mejor. O sea, es como que dejar de hablar de mí y empecemos a hablar de nosotros. Mamá, me puse filosófico hoy. Ajá, hagamos una más. Ajá. Abstente de criticar o menospreciar a los demás ya que puede generar una energía negativa y dañar las relaciones. La comunicación positiva es clave. Así que enfócate en construir a los demás en lugar de derrubarlos. Salud. Eso habla muy bien de la gente. Sí. Y una vez yo se lo dije creo que a Víctor, yo estaba en una posición con otra persona del trabajo que yo escuchaba a esa persona hablar muy mal de los demás y no era una persona buena. Era una persona coño de madre. Ok. Y cuando Víctor a mí me jala y me dice, mire, ¿qué piensa usted de esta persona? Yo le dije, mire, Víctor, yo quiero mucho a esa persona y a mí me cuesta mucho hablar de esa persona porque como usted sabe que nosotros somos amigos, yo no quiero que usted piense que el día de mañana yo voy a hablar así de usted. Porque usted puede pensar, verga, si Juan está hablando así de esta persona hoy, el día de mañana me va a echar mierda a mí también. Pero debe haber una línea donde uno saca lo que es amistad con lo del trabajo. Si no lo estás haciendo bien, papi, no lo estás haciendo bien. Puedo ser tu mejor amigo, puedo ser tu todo, podemos ser socios, lo que quiera, pero si algo no está haciendo bien de manera profesional y lo tengo que decir porque eso compete en cantidad de cosas que te llamen la atención porque yo tomo la misma línea de, ¿cómo se llama? Tenemos el mismo rango y es al final es para que mejores. Yo creo que uno puede no echar la paja, pero puede decir puede mejorar. Echar la paja, somos unos pajús. Puede mejorar. Uno dice, ¿qué tal esta persona? Bueno, esta persona es buena, pero puede mejorar esta otra cosa. Así está diciendo incompetente, pero no incompetente. Puede mejorar. Hay que aprender a usar la palabra. Tiene cierta debilidad en este departamento. Pero si el criticar y el hablar de la gente es lo más fácil. No, y dice mucho de ti, cuando tú llegas a una reunión y está una persona volviendo mierda al que sea, uno va a decir, este dicho es tremendo hipócrita. Pero, o cuando los jefes hablan mal de sus empleados porque al final son los con los que están trabajando. O sea, qué necesidad, innecesario, diría un pana. Y algo con lo que yo no, que ahora mismo estoy tratando de llevar es te vuelvo mierda en privado y cuando te veo mi hermanazo de la misma. ¡Ay, su madre! Yo lo puedo ver, yo lo puedo ver mierda y cuando lo vea le puedo decir, papi, todo bien, pan, puñito, hasta ahí, güey. Pero de yo, bro, te estaba esperando, coño de la madre, al fin te vi, venga, no, viejo. Mi hipocresía, todavía me cuesta, no, todavía me cuesta. Ojalá no llegue. Ojalá no llegue. ¿Sabes a dónde si hay que llegar? ¿A dónde? A la tienda, para que usted se compre una taza esta. Yo creo que venga. Y triunfe, miren cómo hace voy a. ¡Ay, su madre! Te propelte, papá. Pero bueno, vámonos para el coño, marico, estuvo muy bueno hoy, vamos a comer, porque mi hermanito va a hacer una carnita. Una parrillita. Y bueno, chao. Episodio 39. Ya. No vemos el jueves. No vemos el jueves, episodio 39. No, pero este no es el jueves. No, el jueves viene el 40. 40. Esto fue producido por Focus Media, Ricardo Torres. Suscríbase al canal. En Valera, ¿qué hay que hacer? Suscríbase al canal, le da la campanita, by the way to un podcast, nos puede seguir en nuestras redes sociales como arroba by the way to un podcast en Twitch, en Facebook, en TikTok, en Instagram. Uzcapraí está triunfando con las ediciones. Tenemos gente aquí, está mis queridos argentinos, está mi cuñadita, arroba by the way to un podcast por YouTube. Nos vemos el próximo jueves.